Y ahora le presento esta nota protagonizada por un perro que tras sobrevivir al tsunami de Japón, da un ejemplo de vida y de lealtad, la va a conmover. Muchas imágenes de la tragedia que vive Japón circulan por la red, pero sin duda una que ha captado la atención de miles de cibernautas es la de este perro que una vez más demuestra por qué sus animales son considerados los más leales del mundo. Tras sobrevivir al terremoto y luego al tsunami, este perro de mirada triste que parece que apenas se está recuperando de lo que vivió hace unos días, se mantiene firme y alerta al lado de este otro de su misma especie, que ya se ha acostado y débil en el pavimento en medio de la destrucción. Este cachorro que se podría pensar tenía dueño antes de lo ocurrido por la placa que porta en su cuello, ha encontrado un nuevo compañero al que no abandona y hasta se toma tiempo para hacerle cariños, a pesar de que personal de rescate se ha acercado para auxiliarlo. La acción de este animal demuestra una vez más que los perros son la compañía más fiel que cualquiera pudiera tener, pues se mantiene al pie del cañón, tanto en las buenas como en las malas. Esta es otra de las imágenes de animales que surgen tras la devastación que causan fenómenos naturales como terremotos e inundaciones. Cabe recordar cómo en Brasil, un perro se negaba a abandonar la tumba de su dueña, que perdió la vida tras un deslave. Para TVCN, Lizeth Ávila García.